Bueno, nos vamos ahora de Tapeo, sí, a Ciudad Real, a un bar muy especial, porque el local está dedicado a un cantante muy conocido español, que enseguida van a ver. Lara nos propone para esta tarde u otras tardes una cervecita fresquita, acompañada por una rica tapa como las que vamos a ver a continuación. Eso sí, en un ambiente musical al que no le falta detalle, vean. La mayoría de nosotros somos fan de alguien o algo, pero fíjense hasta dónde llega la admiración y la ilusión de Joaquín e Isabel, que han llevado todos sus recuerdos a su negocio. Estamos en Ciudad Real, en el bar Menta y Canela, y os voy a preguntar una pregunta creo que un poco obvia, pero ¿de quién sois fan vosotros? ¿De quién somos fan? No sé, yo creo que viendo... No se nota. No se nota, yo creo que se llama Manolo García. Y es que poco a poco este bar se ha ido convirtiendo en todo un museo de este cantante. Empezamos con el sueño de ella, que quería montar un negocio particular, lo amontó, quería montar su bar todo como de Manolo García, porque hay que reconocer que ella era más fan que yo. Estamos viendo una colección bastante grande de cosas, por ejemplo, tenemos los vinilos. Sí. La mayoría son tuyos, Isabel. Sí, todos los niños. ¿Cuántos años coleccionando ya vinilos? Muchos. Estabas comentando, Joaquín, que hay una cosa aquí que te trae muchos recuerdos, que es, por ejemplo... Sí, el libro ese de Manolo García, de Vacaciones de mí mismo, que además es un libro que lo compramos, se lo regalé a ella en el concierto donde empezamos, digamos, a salir en Talavera de la Reina, y que fue donde me dio el primer beso. Era muy vergonzosa y me dio el primer beso cuando se lo di, cuando se lo compré. Y luego los dos gatos, que son de dos conciertos donde hemos ido juntos, no los hemos conseguido porque eran retos que nos habíamos puesto los dos. Eso es lo que se iba a preguntar, a cada concierto que vais os ponéis un reto, ¿no? Sí. Es conseguir algo. ¿Y casi siempre lo conseguís? De momento sí. Por ejemplo, ahora, el próximo concierto que vais es a Toledo, que ya tenéis ahí las entradas preparadas. No, el próximo que hagamos es a Ávila. Ávila. ¿Y cuál es el reto que tenéis para Ávila? Para Ávila, pues... Agua y los palos. ¿Y si lo vas a conseguir, Isabel? Sí. Que sí, lo tienes así de claro. Sí. Bueno, pues la historia como seguidores de Manolo García resumida en estas fotografías, ¿no? Sí, algunas sí. Ahí faltan muchas porque aquí prácticamente lo que hay son fotos de aquí de Ciudad Real y de Madrid. ¿Es difícil definir a Manolo García? Que es una persona noble y se le vea una persona amigable con la gente y... Sí, y buena gente. Y ya está. Así que en dos palabras es buena gente. ¿Sabes? No tengo palabras para decirlo porque lo vale todo. En Ciudad Real se tapea de maravilla. No hay duda ninguna. ¿Para qué en el menta y canela, madre mía? ¿Cómo se ponen las botas? Sí, aquí hay tapas para todo el mundo. Vegetaliano, la gente que le gusta mucho comer las carnes, de todo. Sí, en Ciudad Real sale, se toma dos cañas con sus tapas y ya has comido. Sí, con dos sesenta y ya has comido porque se ponen las tapas grandes y llamativas y cosas curiosas que a la gente le guste. Y lo que estamos viendo, a ver, cuéntame, ¿qué es la cocina? Isabel, ¿qué has preparado por aquí? Una representación de vuestra sala. Bueno, el primer plato es para cuatro personas. Es chorizo a la plancha con cebolla caramelizada. Ese segundo plato que tenemos aquí me parece que tiene una historia así muy graciosa. Sí, ese plato se llama La lágrima de Nerea. Le puse ese nombre porque mi hija era muy llorona. Y por estas tapas tan ricas que hacéis también nos han dado algún premio, ¿no, Isabel? Sí, nos dieron el tape del culinario, en el tape arte y esperemos ganar más. Una pregunta un poco más personal. ¿Cómo lo lleva Joaquín esto de que estás tan enamorada de Manolo García? Ahora lo lleva bien, antes lo lleva peor. Porque yo siempre decía que Manolo García era mi novio y él es mi amante. ¿Cómo lo llevas tú, eso, Joaquín? La verdad que ahora ya medio lo voy asimilando. Pero antes es muy mal. Eso de decirme, eres mi amante y mi novio Manolo García no lo llevaba bien, ¿no? Pero Isabel le contagió su ilusión. Tanto que juntos ya piensan en fundar el club de fan de Manolo García en Castilla-La Mancha. Y es que solo con la música y las letras de su ídolo llenan sus vidas.